Víctor Vlogs 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 les llegará dicha tarjeta no entonces compañeros este esta es una parte la otra parte sería de que solamente los servidores de la nación son los que van a entregar dichas tarjetas ningún otra persona les podrá entregar esta tarjeta son los encargados en entregar las tarjetas para que no tengan ninguna duda y cómo se hará se hará directamente a su domicilio y informándoles con los contactos que ustedes dejaron que fue el correo electrónico y su número telefónico cuando realizaron dicho censo por ahí también tengo algunos comentarios que me hacen referencia en que este les llegó o más bien les están llegando mensajes de texto y eso es totalmente falso compañeros si esa esa es una manera de este desacreditar a los programas que creó el nuevo gobierno porque porque hacen creer a la gente de que asistan a recoger dicha tarjeta y de esta manera no se está entregando esta tarjeta se está entregando de manera personal y notificando con dos este cómo se llama con los contactos que ustedes proporcionaron en los en los con más bien cuando ustedes realizaron su censo perdón hay una disculpa este cuando ustedes realizan el censo ustedes entregaron una información otorgaron obviamente su nombre otorgaron su credencial de lector para su domicilio y dejaron dos contactos uno fue el correo electrónico si ustedes tenían y el otro fue el de teléfono personal o teléfono de casa obviamente con estos contactos los servidores de la nación les iban a informar de que si ya ustedes eran beneficiarios de este programa o de los programas que se estaban distribuyendo en dichos censos no entonces deben de tener presente de que por ahí también hay una campaña de desprestigio en contra del nuevo gobierno y ustedes ya saben de quién es más bien quiénes son los que están desprestigiando al nuevo gobierno si obviamente hay un choque de conflictos tanto políticos si tanto políticos aún que por ahí siguen desprestigiando a este nuevo gobierno y de esta manera haciéndolos creer con los mensajes que por ahí me están comentando de que les llega que tienen que ir a recoger la tarjeta y es totalmente falso cuando ustedes asisten a la institución bancaria que les dijeron que tenían que recoger esta tarjeta entonces compañeros ojo mucho ojo este por ahí también hay muchos bots estoy detectando muchos box en el canal que me vienen a comentar y vienen a influir o más bien vienen a desacreditar todo lo que yo estoy haciendo si en en base de que están diciendo que todo es mentira que nada de lo que nosotros estamos publicando como youtubers no está contando y que las evidencias que obviamente son de índole personal no a nadie está inventando la información porque a la gente se le está entregando la información de que ya son beneficiarios de los nuevos programas están tratando de desacreditar en los comentarios de todos los vídeos que he revisado estoy revisando que hay bastantes bots que vienen a desacreditar el canal y aparte de decir que no es mentira que se están entregando estos apoyos entonces les hago un llamado compañeros no crean en los mensajes que les están mandando sí que les están mandando vía texto en su teléfono celular simplemente el contacto que va a existir ahorita es el contacto telefónico y es directamente de los servidores de la nación cuando el servidor de la nación se identifique que en verdad está acreditando que usted va a ser el beneficiario obviamente usted tiene que otorgar dichos datos mientras no pueden otorgar datos a otra o más bien a otras personas o instituciones que les hagan creer de que ya son beneficiarios de estos programas no entonces por aquí les voy a dejar algo que está diciendo de que en caso de que los servidores de la nación si éste no podrán entregar las tarjetas del bienestar es el número uno en caso del fallecimiento del beneficiario el número 2 en él es en el caso de haber cambiado de domicilio más allá de una colonia o municipio 3 no complico los lineamientos de el programa 4 no encontrarse en su domicilio determinadas visitas las tarjetas entre o más bien si no los encuentran en el domicilio la tarjeta se entrega dará de manera personal por lo cual no se puede entregar a nadie más o sea obviamente no les pueden dejar a sus hijos a alguien que se encuentre en el domicilio para que le pueda entregar esa tarjeta porque obviamente es una tarjeta personalizada no entonces también la otra razón por la cual no se puede entregar esta tarjeta es de que no exista el domicilio que no cuente con la credencial de identificación que es la del ine y obviamente pues éste si no tienen todos estos requisitos que les acabo de mencionar no les van a poder hacer entrega de dicha tarjeta no entonces se puede decir que actualmente existen algunas oficinas o módulos donde se pueden entregar las tarjetas sí pero este cabe mencionar que las reglas de operación de los programas del bienestar indican que la entrega es de manera personalizada en los domicilios de los beneficiarios se los vuelvo a repetir así es como se está entregando esta tarjeta para que no se los vayan este o no les vayan a sacar datos o les vayan a otorgar datos no entonces éste hay otro punto muy importante que el servidor de la nación en el momento que le entregue dicha tarjeta les dará un id si les dará un número para cualquier problema que ustedes tengan en los depósitos no al momento de que el servidor de la nación te entregue esta tarjeta debe venir completamente sellada para que éste no esté violada o esté violado el sobre y obviamente la tarjeta sea este otorgada para para ustedes no entonces compañeros esta sería la nueva información les vuelvo a recalcar este no crean en los mensajes que les están haciendo llegar de que vayan a recoger las tarjetas a las instituciones bancarias porque es totalmente falso esto es totalmente falso y es una campaña para desacreditar a la para desacreditar a este perdón a los nuevos programas que creó el gobierno y para que la gente reaccione o más bien empiece a aventar este descalificaciones en que el presidente no está cumpliendo si les vuelvo a repetir en el canal ya no voy a estar contestando este comentarios de que personas de que nada más vienen a meter otros temas que ni al caso vienen que ni al caso están este estamos tratando en el canal y que obviamente esos comentarios o esos usuarios son cuentas de bots si o bots que nada más vienen a desacreditar los programas y obviamente gente que también trabajo en el programa de prospera y que también viene a desacreditar los programas nuevos del gobierno entonces compañeros esta sería la nueva información recuerda cualquier comentario o duda que tengas en referencia a estos nuevos programas déjamelo en la cajita de los comentarios y si te gusta mi contenido regálame un like y te invito a que te suscribas a mi canal para que puedas obtener la información en referencia a estos nuevos programas y de cómo se va a venir dando obviamente en los siguientes meses beca benito juárez este se las se las traigo en la siguiente en la siguiente en este información también por ahí también gente sigue desacreditando el programa de que no se están entregando estas becas y si se están entregando se están expidiendo órdenes de pago no va a ser tarjetas se los aclaró obviamente pero lo tocamos en el siguiente en el siguiente vídeo y nos vemos en la siguiente nueva información recuerda yo soy tu amigo victor blogs y nos vemos chao chao bye bye victor blogs